Este es un evento ya tradicional, solidario, que se organiza siempre desde el Ayuntamiento con la colaboración inestimable de Radio Cartagena y con el Centro Regional de Modonación precisamente para conseguir entre todos el objetivo, que es que no falten recursos, sobre todo para salvar la vida de cualquier persona, que es lo más importante, y para que no se tengan que frenar las intervenciones quirúrgicas en los hospitales. Y si hay un accidente, ayer ponía el ejemplo de cualquier mujer embarazada, que en estos momentos ya dé a luz a su bebé, pues para todo ese tipo de intervenciones se necesita esa materia prima que es fundamental. Y lo hacemos en el Palacio Consistorial, que es un sitio accesible, de paso, cómodo, para que todos los donantes, pues que en estos momentos o en la jornada de tarde, puedan acercarse y ayudar con su valiente de arena, pues lo tengan todo muy cómodo, muy fácil y puedan ejercer ese gesto de solidaridad. Pero es cierto que los recursos son escasos, que no estamos en cifras alarmantes, pero se necesita para las intervenciones. De hecho, en el Área 2 ya están, en muchas ocasiones, necesitando recursos de otros puntos de la región. Por tanto, cualquier cartagenero que nos esté escuchando, que en esta mañana o en esta tarde pueda realizar esa donación es fundamental. ¿Qué mejor manera que empezar estas fiestas haciendo feliz a alguien que lo necesita? Pero no solamente por el hecho de que siendo generosos y aportando nuestra sangre estamos salvando tres vidas con cada donación, sino por el hecho de que apelando al espíritu navideño es mucho más feliz quien da que quien recibe. Y yo creo que realmente ese tiene que ser el mensaje en una jornada como la de hoy, en la que hay las máximas facilidades para poder donar. La donación estará abierta hasta las nueve y media de la noche, con lo cual cualquier persona que se quiera acercar no va a tener ningún tipo de problema. Y este año, que se cumple el décimo tercer aniversario de este maratón, el número 13 para los supersticiosos, pues bueno, ya no hay que mirar más que una vez pasada la lotería a la posibilidad de hacer bien que tenemos todos nosotros.